El balón le llega a Randall. Randall no se anda con contemplaciones. Fletzow con el balón. Y aquí está Collistein. ¡Otro tiro! Bandeja de Bledzow. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Balón robado por Gasol. ¡Mate de Gasol! Aquí tenemos a Branson. Posición exterior para Pérez. No acierta con el tiro de tres. Le llega el balón a Gasol. Y la mete desde el poste bajo. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Posición exterior para Pérez. Les quita el balón Eric Bledzow. A la zona. ¡Colistein! Pase de Colistein. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. El balón le llega a Barrett. Otra vez Braxton. ¡Remata! El rebote es de Hart. Tienen buenas sensaciones en ataque. Vamos a ver si dan continuidad a esta racha. ¡Gasol! El triple entra. Están siendo mucho mejores en ataque. Tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. ¡En cesta! Otra canasta. Han salido a la pista con muchas ganas en este primer cuarto sexto. ¡Suscríbete! 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 Hace gala de concentración para enchufar la técnica Prueba desde la parte alta de la zona Y valen los dos puntos Diez puntos separan a los dos equipos Se juega el triple Anota la canasta, su segunda de dos intentos Ya cuentan con una buena ventaja, gracias a sus buenos porcentajes con el tiro Sí, han anotado bien desde el salto inicial y no han bajado el ritmo La defensa debe darle las gracias por perdonarles la vida Ya han transcurrido poco menos de tres minutos y medio del primer cuarto Esta racha amplía su ventaja en el marcador, se están escapando Debe de ser decepcionante ver como tu rival anota tantos puntos y aumenta su ventaja Barret con el balón Aún está buscando sus primeros puntos del partido Branson falla Les estoy viendo con mucha confianza Sí, y están respaldados por el marcador Posición exterior para Haar De tres La enchufa desde más allá del triple Han empezado enchufados desde la línea de tres Y siguen anotando, la ventaja ya es significativa Posición exterior para Beret El balón le llega a Randall Fournier Aquí tenemos a Branson Han metido la mano Y pitan campo atrás por volver a su campo The ball goes to the away team Empezarán a jugar los visitantes McDaniel Cubierto por Randall Haar Enchufa el triple El barco hace aguas por todas partes Nos acercamos al final del partido Y la ventaja no hace sino aumentar El partido ha terminado con victoria visitante Victoria rotunda para ellos Y en territorio enemigo nada menos Era en territorio enemigo Pero al controlar el partido anularon al público Así es como hay que jugar fuera de casa Y eso es todo por hoy Jorge Quiroga Anthony de Imiel Y Sixto Miguel Serrano Les dan las gracias por acompañarnos En esta retransmisión de la NBA Aquí en 2K Sports ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.